Música Bien, estamos de vuelta en edición nocturna y en la noche de hoy estamos discutiendo un tema que realmente es objeto de mucha preocupación en el ámbito nacional, especialmente en aquellos que están al tanto de lo que ocurre a lo interior de los partidos políticos y sus relaciones con la Junta Central Electoral y estamos hablando de algo tan importante como son las alianzas políticas, aquí sabemos que de las alianzas depende la existencia posterior, la coexistencia de los partidos pequeños con los partidos grandes y todos sabemos también que la democracia para que funcione tiene que garantizar la permanencia de las minorías porque en eso consiste realmente una democracia. Ahora bien, ¿cuál es la solución al problema? Porque si llegan los plazos, ¿cuál es el plazo primero? El plazo para registrar esas candidaturas. Hay plazo primero para escoger las candidaturas internas. ¿Cuándo vence? El 7 de mayo, ¿no? Creo que es el 7 de junio. Y la solución al problema, le decía, fuera del aire. Pero ese primer plazo, ¿cuál es el segundo plazo de las alianzas? En septiembre, antes de las primarias. Ok. Entonces... Pero creo que la definición de la reserva está antes. Sí, sí, sí. Antes de tú hacer cualquier tipo... Es que tú ciegamente tienes que reservarte las candidaturas. Porque es que es el problema. Es que han puesto una reserva que tú tienes que hacer de candidatura sin saber a quién tú vas a postular. No, ¿y dónde? ¿Y dónde? O sea, es un asunto que realmente no tiene pie ni cara. Primero, ellos tienen que definir si va a ser... Si es nacional, ningún partido político tiene capacidad, en caso de que vaya a ser una alianza, de saber cuál es la que va a reservar para negociar con el partido X. Ahora, yo no sé por qué la gente... Eso depende de la negociación. Usted preguntaba la solución. La solución será al no estar definido en la ley y que solamente establece que cuando 4, 5, 6, 7 o más partidos deciden postular candidatura conjunta, que es la verdadera alianza. Lo que pasa es que es un error de definición. Porque algunos legisladores... Es que si no lo hacen así. Algunos legisladores parece que no leyeron el proyecto. Lo que establece coalición como coalición en definición de la ley es lo que verdaderamente debe ser alianza electoral. Bueno, yo no sé por qué la gente... Entonces, la coalición está exenta en la ley, a menos que la Junta quiera inventarse entre reglamentos, tratar de definir otra cosa, porque está interpretando como le da la gana, creyendo que nada más ellos saben de ese tema. La coalición no tiene definición y este exenta de los plazos establecido para reserva para todo tipo de cosas que tenga que ver con una alianza. Al final, parecería que lo que parece más complejo y difícil se reduce a un problema de semántica. Exactamente. Es decir, que no es alianza, sino coalición. Espero que ellos lo saben. Entonces, yo no sé por qué la gente se queja tanto de la actividad política, porque a mí me resulta sumamente divertida. Y de lo que estamos hablando es realmente una prueba de ello. Hasta ahora, si no se da lo que está diciendo Edi, en función de lo que sería una coalición definida por la Junta, lo que va a haber son alianzas parciales, como siempre la ha habido. ¿Coaliciones? No, la coalición es lo que la Junta tiene que definir. De lo contrario, vamos a poder hacer alianzas parciales. Pero entonces, si la Junta dice, como está diciendo en ese reglamento... Entonces, te da las dos... No, no, la Junta está diciendo en ese reglamento... ¿Qué es lo que plantea el reglamento? ...que el 20% es reserva nacional, no por desmarcación electoral. Pero eso es una propuesta de reglamento, que no es definitiva, ¿verdad? No, lo que sucede es lo siguiente. Pero si el nacional simplifica el tema, ¿no? No, no lo simplifica, lo complica. Porque, mire, el artículo 53, párrafo 1, 2 y 3 de la ley de partidos políticos, define claramente por qué hasta el respeto de la cuota de género y de juventud tiene que ser por desmarcación electoral. Y como ese proceso municipal, los procesos municipales lo administra, la Junta Municipal, se llama Junta Electoral Municipal, dice ese articulado, en el párrafo segundo, primero, párrafo segundo, dice, la Junta Municipal no recibirá la propuesta de candidatura si no se cumple con esa cuota. Pero la ley de régimen electoral te modificó eso. No, te manda en el artículo 124 a que te dirija la ley de partidos políticos y el 53, en sus tres párrafos, establece eso. Entonces, no puede la Junta aplicarnos la reserva del 20% para lo que vaya en alianza de manera nacional porque entonces usted me va a decir... ¿Quién redactó? ¿Quién o quiénes redactaron esas dos leyes? Científico del maquiavelismo jurídico. Porque yo le voy a hacer una pregunta. Si es nacional, usted va a tener que llevar el control de que la reserva que usted hizo en Guaygui representa el cero punto tanto por ciento con la reserva que hizo en Cotupú. Y cuando la Junta reciba la propuesta de bloque de alianza, entonces va a decir, no, espérate, la de Cotupú era una mujer, quítame ese, pero ya tú elegiste en una convención que hubo un hombre en esa reserva y no puede violentarle su derecho al que lo tuvo. ¿Cómo demonios se resuelve eso? Ahora, sería interesante saber, ¿cuál es el ambiente que prima en las reuniones de los partidos cuando se están discutiendo temas como este con la Junta Central Electoral? ¿Entiende la Junta Central Electoral los alegatos de los partidos políticos? ¿Ah, existe un clima que parezca favorecer que se llegue a un entendimiento? Porque si llega octubre y no se han resuelto todos estos problemas, aquí puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Mire, yo pienso que la Junta está dando señales ambiguas, es la verdad, en términos de lo que es la interpretación de la misma ley que cuando habla claramente en sus artículos de aspectos que están claros para nosotros, ellos entonces como que la complican. Vuelvo y reitero el tema del arrastre del diputado al senador. En la ley se habla claramente de cuatro niveles electorales y el reglamento que nos dio la Junta para estudiar en el artículo 18 vuelve otra vez y habla de una candidatura conjunta en lo provincial. O sea que la Junta está malinterpretando lo que no tiene que interpretar, porque ya la ley está clara en su artículo 92, en el 130 y 151. Bueno, pero la Junta es un buen interlocutor de los partidos minoritarios. Mire, lo que pasa es lo siguiente, es que, y yo no quisiera adelantarme a lo que va a ocurrir el jueves. ¿Qué va a pasar el jueves? Pero el jueves se van a emitir... Este jueves, ¿no? Este jueves se van a emitir de parte del partido algunas declaraciones que van a desnudar a... De su partido. Absolutamente todo. Y no voy a adelantar los acontecimientos porque usted va a saber que va a ser por el levantamiento que hemos hecho. Primero, la Junta tiene abogados ahí y sabe que cuando existe una confrontación entre legislaciones, una que existe con otra reciente, sabe qué es lo que se ha producido ahí, que no es más que una antinomia jurídica. Y cuál es la solución que conlleva una antinomia jurídica de confrontación entre dos legislaciones, una existente y otra que recientemente se aprobó, y que la aplicación una de otra pudiera generar confusión. La ley del voto se refiere a la ley del voto preferencial. No, 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 pero hay un principio que dice que lo nuevo sustituye a los jueves. No, es que no es el principio. Porque ellos lo saben y han dicho que como quiera se mantiene el arrastre. Es lo siguiente. El arrastre que está establecido en la ley del voto preferencial. Con relación a los acontecimientos ocurridos entre dos legislaciones. En este caso nosotros estamos en presencia de una antinomia jurídica total parcial, que significa que la ley... Total parcial. Total parcial, que es una de las definiciones. Pero eso parece... Sí, hay una conjunción. No, no, hay una conjunción. Yo ahora se la busco para mostrárselo. Total parcial. Ese tipo de... Lo que quiero decir es que hablando en un idioma correctamente, lo parcial es parte de lo total. No, lo que sucede es que hay antinomia total, que es cuando una ley contradice totalmente a otra. Ah, bueno, por eso es que ustedes los abogados hablan de evacuar sentencias. Por eso aquí que algunas sentencias son realmente evacuadas y no dictadas. Mire, hay una parcial, una antinomia parcial. O sea, antinomia significa contradicción. Que cuando dos legislaciones, una existente y otra nueva, se contradicen, pero en algunos aspectos. Y aquí se habla de antinomia total parcial porque una legislación pudiera afectar su aplicación la totalidad de la otra legislación, más la otra, su aplicación, que es la nueva, la 15-19, no afecta, si se aplica, en absolutamente nada a la vieja. ¿De qué es que la Junta Central Electoral quiere agarrarse para decir que la ratita existe? Del 104 de la ley que dice que el voto por demarcación le será válido únicamente a los candidatos de esa demarcación. Más, en el caso de los senadores, hace una excepción porque dice que la totalidad de los votos se le suma al senador. Pero yo le pregunto, ¿la ley dice qué totalidad de votos? Lo presidencial también, lo municipal también. Y dice también que para la decisión de los escaños entre senadores y diputados se acoge la ley 157-13. Pero, ¿qué pasa? Que la nueva legislación, en el artículo 92, creó cuatro categorías de elección. La presidencial, la de senadores, la de diputados y la de municipales. Pero resulta que el 130 y el 150 establecen que los partidos tienen derecho a aliarse en uno de los cuatro niveles. Entonces, yo le pregunto, si con el PQDC nosotros hacemos una alianza solamente en el nivel de diputados, pero él lleva a su senador en la provincia de Santo Domingo, en el distrito, yo llevo el mío. El voto de los diputados sigue con el sistema método de Jón. ¿A quién demonios los dos senadores? Bien, si usted, esa es una buena pregunta. Yo creo que no quiero que sea más confundido. No, 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 entiendo perfectamente. Pero vamos a seguir hablando de este tema porque es relevante y de suma importancia para entender el tipo de proceso electoral que estamos encarando como nación para unas elecciones que deben ser decisivas para la estabilidad política, económica y social de la República Dominicana. Regresamos después de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!